Hola, muy buenas, bienvenidos a Gourmet Class. Hoy os vamos a enseñar a preparar una rica masa de pizza. Muy bien, pues ya tenemos todos los ingredientes colocados como siempre. Podéis ver que tenemos por aquí un poquito de aceite de oliva, por aquí tenemos agua, un poquito de sal, por aquí tenemos un huevo, levadura y harina. Pues muy bien, lo vamos a colocar todo y comenzaremos. Nuestro primer paso que tenemos que tener es disolver nuestra levadura junto con el agua. Para ello es muy aconsejable tener el agua un poquito templada para que nos ayude a disolverla mucho mejor. Pues muy bien, lo vamos a meter directamente y con las manos ayudaremos a remover la levadura. Una vez la tengamos bien disuelta, como podéis ver, los siguientes paros son muy sencillos. Vamos a agregar todos nuestros ingredientes dentro de un bol y los mezclaremos poquito a poco con la ayuda de las manos. Como podéis ver, nuestra masa está hecha también con huevo, pero para esa gente que no quiera añadirle el huevo podéis hacerla sin él. Dará un toque diferente pero seguirá siendo muy buena. Vamos a añadirle el huevo. Vamos a añadirle también nuestro aceite de oliva. Por supuesto, la sal. Y ahora ya añadiremos un poquito de agua sin tirarla toda. E iremos removiendo. ¿Por qué hago esto? Porque no todas las harinas absorben de la misma manera el agua. Entonces, para evitar que luego nos quede una masa mala, lo que vamos a ir añadiendo es el agua poquito a poco. Cuando veamos que se nos empieza a despegar de las paredes, significa que ya vamos por el camino. Y para poder amasarla mucho mejor, lo que vamos a hacer es retirar toda la masa de dentro de nuestro bol y comenzaremos a amasarla encima de la mesa. Os recomiendo hacer giros así, para ayudar a que se nos amase mucho mejor. Si veis que se os pega mucho, podéis ponerle un poquito más de harina encima de la mesa, para que nos ayude a trabajar mejor. Pero si no, llegará el momento en que ya no se os pegará la masa. Veis, haciendo este tipo de gestos con las manos, ayudaremos a que la masa se nos haga mucho mejor. Una vez la tengamos bien amasada, hay que amasarla bien fuerte. Si la hacemos con mano, mínimo estaremos amasando unos 20 minutos. Una vez que la tengamos bien amasada, la vamos a meter en un bol, vamos a coger un trapo y lo vamos a amanecer un poco. Y lo vamos a dejar entre 4 y 5 horas fermentando, si es un sitio donde no haga mucho calor. Si hace mucho calor, obviamente, iremos vigilándola y en una horita y media o dos la podemos tener tranquilamente. ¿Cómo saber si ya está totalmente? Prácticamente tiene que doblar su volumen. ¿De acuerdo? Una vez que dobla su volumen, la retiraremos y la empezaremos a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!